¿Una comida? Con los viejos, costillar. Con la gordita, sushi. ¿Efectivo o débito? Lo que elija el flaco que me está cobrando en la caja. ¡Buena, petroca! ¿Una manía? Comprar herramientas de uso industrial para darle uso hogareño, usarla en la casa. ¿Una aplicación? Cualquiera que me permita comprar o almacenar criptomonedas. ¿Un tip de tu vestuario? Un jean, medio bajadito de la cintura para que se vea el elástico con la marca del boxer. ¿Un enemigo? No, ya no tengo. Era un camionero, pero lo hice entrar a la empresa. Lo compré prácticamente. ¿Uno de tus hábitos? Ponerme el mameluco, las gafas y los guantes de alto impacto y salir a cortar el césped los domingos. ¿Tenés deudas? El ciudadano se reserva el derecho a responder. ¿Tu frase favorita? ¿Qué? ¿Mi plata no vale? El efectivo, la billuja, los papeles, los billetes. ¿Dónde están? Una película. Armagedón. Una película donde un petrolero salva a todo el planeta. El tipo tiene que viajar al espacio y perforar un meteorito que iba a impactar a todos. Iba a destruir todo el planeta Tierra. Y él era el único capacitado... Perdón, ¿eh? Es que está basada en hechos reales. No, no puedo. Chicos, no, no me enfoquen de cerca. Chau, te voy.